Muy buenas tardes, pues muy bien, muy bien físicamente, el equipo se ve muy bien, muy completo, muy competitivo y sentimos muy buenas sensaciones para lo que viene. Veo un grupo muy integrado, de mucho tiempo de trabajo, de muchos viajes, de muchas giras, de muchos partidos amistosos, pero llegó la hora de la verdad. Sí, hombre, ya tenemos dos años en este proceso, bueno, cuatro desde la 15, estamos todos juntos, nos llevó muy bien, no hay indisciplina, somos muy disciplinados y sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien en todos los partidos, tenemos muy buenas conclusiones de lo que hemos hecho y sí, pues todo se tiene que reflejar ahora el 28 de octubre que estemos allá. Arrancando la Copa del Mundo y arrancando a tambor batiente, ¿no? Con Paraguay, Italia y Salomón son los rivales del grupo. Cuéntame de Paraguay un poco, ¿qué sabes de Paraguay? ¿Cómo ganarle a Paraguay? Pues sabemos cómo juegan los sudamericanos, al contacto, al guerreriar, al que no dan ningún balón por perdido. Vimos unos videos por ahí y se ve muy interesante porque la intensidad no la bajan en los 90 minutos. Hay que trabajar el partido y nada, sacarle provecho a nuestros fuertes que son por las bandas. Luego viene Italia, que por historia dices Italia, ¿no? Pero no juegas contra la historia finalmente. No, Italia, la verdad que nunca nos hemos enfrentado contra ellos, pero hemos enfrentado a equipos europeos, entonces sabemos un poco más o menos a lo que juegan, que igual pues son altos, fuertes, pero pues con el balón se decide todo, ¿no? Y cierran contra Isla, Salomón, ¿cómo ves a este rival? ¿Cómo ganarle a este rival? No, en un mundial pues ningún rival es fácil, así que pues nada, entrar con la misma concentración que jugamos en los partidos anteriores, tener la posesión, no sé, no lo veo fácil, se ve complicado. Se dice fácil ir a una Copa del Mundo, vas a ir a un mundial, vas a representar a México, tantos millones de aficionados, bueno de mexicanos, deja de aficionados, de mexicanos, y ustedes finalmente son los elegidos para poder representar a todo el país. No, es un orgullo muy grande, mi familia la verdad que está muy emocionada. Hubo un proceso con mi hermano que no le tocó estar, entonces ahorita estamos muy ilusionados, muy contentos, y ya muy feliz, muy emocionada que empiece esta gran aventura que sé que nos va a ir muy bien. ¿Por qué la selección sub-17 le ha ido tan bien en las Copas del Mundo? Ya hay dos títulos de esta categoría. Por cómo se trabaja, desde el primer día que inició nuestra concentración, que nos dijeron que éramos sub-17, desde el primer día nos pusieron bien en claro a qué veníamos, a qué teníamos que llegar, cómo se tenía que trabajar, y ha sido la constante, la disciplina, ha sido nuestro estandarte, que nos ha estado dando para poder sacar todos los resultados posibles. ¿Qué es lo más destacable de esta selección? ¿Cuál es la fortaleza de esta selección? ¿Dónde está el punto medular? Creo que el trabajo en equipo, porque ahora en la última gira que tuvimos, no tuvimos tanta la posición de balón, pero estaba el equipo muy junto, muy unido. Tenemos que recuperar y transiciones rápidas, y atacábamos, y atacábamos, y fuimos contundentes. Entonces esa es nuestra fortaleza, el trabajo en equipo es lo que nos ha estado dando. ¿Cómo empieza tu vida en el fútbol? ¿Dónde empiezas a jugar al fútbol? ¿Dónde empieza el gusto por el fútbol? El gusto empieza por mi hermano. A mí no me gustaba el fútbol, a los 3, 4 años me querían llevar con mi hermano a la escuelita, y no, yo decía que no, que no, y me ponía a jugar a las piedras y todo. Lleva un punto donde le digo a mi mamá que sí, que vamos, vamos a ver qué tal. Pero a ese punto llegó hasta los 6, 7 años, que ya estaba un poquito más grande. Y ya fue cuando empecé a entrenar, a jugar con mi hermano, dos categorías más grandes, y fue donde empezó a dar el gusto ahí. ¿Y ahí cómo arranca tu carrera? ¿Cómo es que se da tu historia? A los 11 años, en Monterrey, una Copa Danone se llama, ahí hay visores en rayados, que me dicen que me tengo que venir, que les guste cómo jugué, que me tengo que venir, y a los 12 ya estaba en fuerzas básicas de rayados. Y de ahí, pues, separarte, que no te queda tan lejos, saltillo, ¿no? Eres de los suertudos. Sí, saltillo ahí, sí, a una hora ahí no queda tan lejos. Y pues tuve la ventaja de que mi hermano ya estaba ahí en fuerzas básicas, y él me arropó y me cuidó mucho, y me dijo cómo estaba toda la onda ahí en la casa. Entonces llegaste a extrañar, pero no tanto. Sí, llegaste a extrañar, pero no tanto, porque cada fin de semana mis papás se echaban la vuelta, tenía a mi hermano a un lado, entonces no, lo de extrañar no fue mucho. ¿Y cómo es que decides ser futbolista profesional? ¿En dónde dices, este es mi camino? Por, mire, el gusto me lo pone mi papá. Mi papá es muy aficionado, le gusta mucho ir al estadio, aunque sea contra el Puebla, contra el Necaxa, mi papá le dice vamos al estadio, vamos al estadio. Entonces llega el punto donde mi papá nos inculca a mí y a mi hermano, y digo, bueno, voy a llegar por mi papá. ¿Llevan con sus semillitas o qué? Sí, mis semillitas, ahí el TEC, sí, claro. Me acuerdo que el primer partido que fui con mi papá y mi hermano, fue un Cruz Azul rayados ahí en el TEC, rayafavor, rayados 2-1. ¿Y de ahí te visualizaste ya estar ahí? Sí, sí me visualicé y dije, no, yo tengo que estar ahí. Oye, por último y gracias por estos minutos, platícame un poco, ¿qué representa ponerse en la playera de México? ¿Qué es? ¿Qué se siente? No, es un orgullo, es un orgullo. Mi abuelita me manda mensajes a la noche diciendo que soy el orgullo de la familia, que qué bonito verme acá, entonces yo digo, no, es lo más grande que hay, ponerte la camiseta y saber que estás representando no solo a tu familia ni a tu equipo, sino a toda una nación. Es una gran responsabilidad, me imagino. Sí, muy grande, muy grande, y el profe siempre nos lo dice bien claro, que le echemos ganas, que no cualquiera está aquí, que aprovechemos la oportunidad, y sí, es lo más bonito que te puede pasar estar aquí. ¿Cuando escuchas el himno, cuando ves tu bandera ondear antes del arranque del partido, ¿qué se siente? No, muy bonito, imagínate, si antes lo escuchaba y lo cantaba en la escuela, ahora con gente viéndome y sabiendo que me está viendo mi familia, es lo más bonito que hay. Pues no me queda más que agradecerte estos minutos, José, desarte la mejor de las suertes en esta Copa del Mundo, y esperemos vernos por allá. Muchas gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!